Hola que tal chicos como están? El día de hoy venimos con que cosas farmear o que cosas hacer en esta semana de abril para 7 The Sims Grand Cross Antes de comenzar chicos quiero que vean este mensaje que dejó Ned Marble donde menciona que se equivocaron en la traducción de la semana pasada Como ya saben hace unos cuantos días hice un video que dice que cosas farmear también esta semana Pero yo había colocado que lunes, martes y miércoles era reducción de fuertes solgres Pero acá como ven el juego pues está pidiendo disculpas porque hubo un error Y claro al final no fue reducción de fuertes solgres sino fue reducción para batallas de jefe Así que bueno dicho todo esto lo digo porque hay personas que quizás puedan decir que al final yo me he equivocado En realidad yo no me equivoqué, la equivocación fue de Ned Marble y solamente yo me dediqué a informar de lo que me habían colocado a la imagen Así que bueno chicos dicho todo esto sigamos Bien chicos esta segunda semana de abril va a estar comenzando a partir del día jueves 9 Ojo jueves 9 hasta el miércoles 15 A partir del día de mañana porque estoy subiendo este video el miércoles 8 A partir del día de mañana estará comenzando ya estos eventos Así que presten atención todo lo que va a llegar Lo que viene jugoso es el día de mañana hasta el domingo Ya el lunes martes y miércoles está muy bajo Pero uff que se viene el día jueves viernes sábado y domingo un montón de cosas muy pero muy buenas Bien chicos el día jueves y viernes vamos a tener reducción de esta mina un 50% en misiones gratuitas Eso es muy muy bueno porque vas a poder farmear ítems SSR o equipamientos SSR El que tú quieras ataque, defensa, punto de salud y demás También vamos a poder farmear comida o ingredientes Esto también es clave para que puedas subir las afinidades a tus personajes Esto también es muy muy bueno porque si tú subes a afinidades a tus personajes Vas a poder desbloquear armas, armaduras y así aumentar tu armario Y de esa forma subir también clase de combate a tus héroes Bueno también vamos a tener materiales para despertar Eso también vamos a estar haciendo el día jueves y viernes Para poder llenarnos de muchos muchos ítems Así que ya sabes jueves y viernes es la clave de misiones gratuitas Ahora también tenemos otra cosa chicos Tenemos misiones para completar el día jueves y viernes Las misiones son terminar misiones gratuitas 10 veces Y el premio es 50 piedras de mejora También tenemos mejorar equipo 10 veces Y el premio es 3 piedras de despertar de 4 estrellas Y por último tenemos que despertar equipo 2 veces Para poder recibir un premio de 2 diamantes Así que esas son las misiones que debes hacer el jueves y viernes Y claro como ya mencioné 50% de reducción de estamina para misiones gratuitas Ahora el sábado y domingo también tenemos mucho que hacer Tenemos reducción de estamina 50% en fuertes solgres Y que vas a hacer acá en sábado y domingo Lo que vas a hacer es farmear muchos libros Tanto verdes, azules, rojos, el que tú quieras Vas a poder farmear muchos de ellos Y además puedes farmear muchas pociones de experiencia Ya depende de ustedes que es lo que vas a querer en ese momento Yo personalmente te recomiendo que farmees todo un día entero Pociones de experiencia De verdad es muy bueno tener bastante, bastante, bastantes pociones Porque quien sabe, puede que saques un personaje nuevo Y no tengas pociones y vas a tener que recorrer otra vez A farmear en otro día que no corresponde En este caso conviene farmearlo el día sábado y domingo Porque tenemos reducción de estamina Pero otro día no va a haber Y te va a costar mucha, mucha estamina Así que te recomiendo que mejor farmees un día entero De pociones de experiencia Y ya el día domingo puedes farmear libros en el que tú desees Además chicos, este fuerte solgres no solamente viene con reducción También viene con un aumento agregado de oro más 100% Esto es muy bueno porque aparte de farmear Vas a poder sacar también un poco más de oro Así que eso está muy bien, eso está muy bien Bueno chicos, entonces jueves y viernes ya saben Reducción de estamina para misiones gratuitas Sábado y domingo tenemos reducción para fuertes solgres Ahora, se viene lo aburrido Lunes, martes y miércoles ya no hay nada que hacer como tal Solamente son misiones Pero también misiones como ya mencioné Tanto jueves y viernes también tenemos misiones Pero lunes, martes y miércoles también tenemos misiones normales Misiones, que tenemos que hacer también el día lunes, martes y miércoles Tenemos que completar batalla de jefe 3 veces Y como premio nos van a dar materiales para despertar Y por último tenemos que completar un demonio Ya sea gris o rojo Solamente una vez Y como premio nos van a dar 2 diamantes Así que si sacamos cuenta Tanto jueves hasta miércoles Si hacemos todo Vamos a poder obtener 10 diamantes Tanto jueves y viernes nos dan lo que son 2 diamantes 2 diamantes Y lunes, martes y miércoles también otros 2 diamantes cada uno de esos días Entonces serían 5 días con 2 diamantes Y haríamos un total de 10 diamantes en la semana Así que bueno chicos Eso es lo que deben de hacer y deben farmear Desde el día de mañana jueves 9 de abril Hasta el 15 de abril Así que chicos, espero les haya gustado mucho este video Apoyen muchos likes ahí Apoyen muchos likes para la próxima Y si alguien también quiere animarse a hacer esto en español Puede comunicármelo en los comentarios Y claro, en la próxima ya no será una imagen en inglés Si no, lo haremos en español Bueno chicos, me despido Soy Anto Y nos vemos hasta una siguiente ocasión ¡Suscríbete al canal!